Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La red Encarnación Solidaria para este año 2021 tiene previsto trabajar así como lo realizó durante la pandemia con ollas populares en los barrios más vulnerables y la entrega de mercaderías. Una bendición y un privilegio también, verdad, seguir asistiendo a la gente. Desde allá quisiera dar gracias al Intendente Municipal por la confianza hacia nuestra persona, por los diferentes tipos de proyectos que hemos encarado a través de la red Encarnación Solidaria para poder ayudar a la ciudadanía en general. Y uno de esos es, bueno, el Banco de Alimentos de la Municipalidad de Encarnación, donde hasta el 2 de enero estuvimos asistiendo arduamente a la gente, todos aquellos que estaban solicitando aquí de alguna u otra manera. Y bueno, entonces como ahora está, vamos a decirlo, en proceso de espera para que las empresas se vuelvan a comprometer nuevamente con nosotros, a partir del 25 o el 26 de enero nuevamente vamos a estar asistiendo a la gente con Kili, eso otra vez, verdad. Hay empresas que se comprometieron y que llevan a ser cuatro años que están trabajando con nosotros, nos ayudan mensualmente con una cierta cantidad, verdad, que donde realmente estamos agradecidos y bueno, para poder seguir ayudando siempre a la gente. Ahora fue la tarea con varios grupos voluntarios también, que hasta ahora lo siguen llevando los grupos por lo menos en los diferentes barrios, este sábado van a estar en el barrio San Antonio de Pecurú, van a estar haciendo una paella, verdad, para los niños de aquel lugar, por cuestiones del tema del Día de Reyes también. Y bueno, y en otros lugares de la ciudad de Encarnación, como en San Isidro, en Itacuá, en Asentamiento Libertad, van a estar también en el barrio Itapazos este día sábado también, pero grupos voluntarios que nos están ayudando, verdad, pero ellos en forma personal, que aproximadamente son 10 grupos, van a estar llevando en aquellos barrios. Y aproximadamente son 10 grupos voluntarios, verdad, de los cuales aglomera aproximadamente a unas 400 personas, verán esos diferentes grupos donde son amigos, clubes de fútbol, como el Club Paranaense, un grupo también de voluntarios que se llama Team La Pesca, San Pedro Estún, que son grupos de amigos. Bueno, y se suman todos y ellos siempre están cocinando, bueno, llevando a la gente, siempre nos preguntan en qué lugar falta, y nosotros les decimos, bueno, en el último lugar donde se llevó de tal lugar, y bueno, ellos los llevan en esos lugares. La Red Encarnación Solidaria está trabajando muy de cerca y aguardando que a las empresas que durante el año 2020 estuvieron apoyando para la entrega de mercaderías y las ollas populares, lo sigan realizando, teniendo en cuenta que los mismos están en plena organización.